Eladeras, anafes y hornos GE Profile, estilo para quienes disfrutan de la vida, presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y ya estamos inmersos en este clima de celebraciones que nos trae el mes de diciembre. Para los que vivimos en zonas cálidas y trabajamos en pastelería, es un esfuerzo extra de imaginación adaptar a veces recetas europeas tradicionales al frío, a estas épocas y a estos climas para poder servir en nuestras mesas. Lo que vamos a hacer hoy es justamente trabajar con frutas tropicales y dentro de una preparación de corte clásico como es la charlot. Y lo que vamos a hacer es una charlot tropical. Esa charlot tropical se llama así porque tiene el armado clásico de las charlots, que son preparaciones de pastelería que están bordeadas siempre por una masa o por merengues o por algún tipo de preparación de masa. Que se pone en los bordes de la misma. Y el interior va a ser una crema fresca o fría de fruta de la pasión, mango y que nosotros también podríamos variar con otras frutas propias de esta época estival. Vamos a tener entonces una masa, que es una masa tipo de un biscuit y vamos a tener una crema de relleno. Esa crema de relleno necesita un almíbar, que yo voy a poner a hacer ahora y después voy a pasar a la masa. Para hacer un almíbar recuerden que siempre utilizamos agua y azúcar. Vamos a colocar en una cacerolita primero el agua y después el azúcar. Siempre hacemos de esta forma para asegurarnos que el agua va a ser el encargado de humedecer el azúcar. Y que no va a quedar azúcar sin remojar en la base. Lo que podría llegar a transformarse en un caramelo y después eso tener problemas de quemaduras o de salpicaduras muy muy calientes. Eso lo vamos a dejar y una vez que hierva lo vamos a dejar uno o dos minutos y vamos a detener el fuego. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una masa para hacer como si fuesen unas masitas vainillas. Lo que vamos a hacer es la clásica receta del biscuit a la cuyer o masitas vainillas. Un biscuit clásico tiene las yemas por un lado y las claras por el otro. Este es el ejemplo más perfecto de eso. Tenemos las yemas que vamos a batir con un tercio del azúcar que dice la receta. Es decir, si nosotros tenemos, normalmente acá tenemos cuatro yemas y cuatro claras. Para hacer un biscuit a la cuyer siempre utilizamos 25 gramos de cada uno de los elementos por cada huevo. Así que de los 100 gramos traten de poner unos 30 aquí y el resto lo van a usar para batir después las claras. Tenemos que tener, esto prácticamente es como un blanqueado y si ustedes hacen más de una receta, sí, pueden dedicarse a batirlo bastante más. Si no, directamente lo que hacemos es unir yemas y azúcar y así lo vamos trabajando. Les decía que en este caso, para esta Charlotte yo voy a usar las vainillas. Y las Charlotte reciben su nombre de la reina Carlota, de la reina Charlotte, la esposa de Jorge III de Inglaterra. Y tienen su origen en preparaciones calientes. Generalmente se utilizaban restos de pan que se endurecía, algún puré de manzanas o de peras. Se ponían todos en un molde revestido con el pan, el puré de manzanas en el interior con pasas y después se llevaban al horno en un baño de María para hacer un budín tibio. Eso es un clásico ejemplo de la Charlotte. Después el chef Antonín Karem la renovó la receta y lo que hizo fue pasarla a una Charlotte llamada Charlotte rusa. Entonces tenía merengue por afuera y una crema fría en el interior. Nosotros lo que vamos a hacer es una Charlotte, en este caso fría, fría de heladera. Vamos con las claras. Entonces las claras batimos con el resto del azúcar. Primero tenemos que dejar que las claras monten un poco, que hagan esas burbujas grandes que ustedes saben que después se van haciendo cada vez más pequeñas. Y en forma de lluvia incorporamos. Así, de esta manera, vamos a tener en un momento ya montadas las claras. Y lo último que queda es perfumar con esencia de vainilla y agregarle harina. Este batido ya está listo. Así que vamos a detener la máquina, retiramos los batidores y directamente podemos empezar a trabajar. Vamos a tamizar harina. Así la tenemos bien suelta para que entre en la masa sin demasiada dificultad. Así que vamos a tener. Es de los pocos ejemplos de la pastelería donde las yemas van montadas sobre las claras. Por lo general, ustedes vieron que casi todas las preparaciones de pastelería lo que se hace es justamente al revés. La clara va entrando a la masa poco a poco para crear aire. En este caso, no. Perfumamos con la esencia de vainilla y por último incorporamos la harina. Voy a ver cómo está el almíbar. Me parece que todavía le quedó azúcar sin hundir. Vamos a integrar la harina y después lo vamos ya a apagar. Incorporamos esa harina de trigo, esa harina sin ningún tipo de leudante, que vamos a incorporar con movimientos envolventes. Y esta masa nosotros la vamos a utilizar colocada en una manga con una boquilla lisa. Una boquilla lisa de aproximadamente unos 5 o 6 milímetros de abertura. Siempre se llama como biscuit a la cuillera o bizcocho a la cuchara porque al principio, cuando no existían las mangas de decoración, estas preparaciones se colocaban sobre las placas con dos cucharas, haciendo con una especie de quenel. Entonces de ahí se lo llama bizcocho a la cuchara. Después se empezaron a trabajar de esta manera. En distintos países reciben nombres como bizcochos champán, los aguayardi, lady fingers o dedos de dama. Existen muchas denominaciones para el mismo producto dentro de la pastelería. Colocamos la manga con el pico y ya una vez que nos libremos de esto, vamos a traer una placa, una placa de 50 por 30, donde nosotros vamos a hacer que se haga el trazado de la preparación como para armar la torta. Lo liberamos ahora, lo dejamos ahí. Esto lo vamos a llevar al lavado y tenemos acá la placa. El almíbar ya está hirviendo, entonces lo puedo apagar. Esto ya hirvió. Un minuto aproximadamente ya detenemos el calor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito hacer la base y las paredes de la Charlotte. Para la base, lo que vamos a hacer es un disco, lo más prolijo posible, de aproximadamente unos 20 centímetros de diámetro, porque después la torta va a tener 22, el resto hasta llegar al molde va a ser obra de las paredes. Una vez que llegamos ahí, vamos a hacer entonces lo que va a ser esa guarda que va a unir las paredes. Lo que hago es, yo ya más o menos conozco que el molde lo quiero tener de unos 6 centímetros, de altura, entonces hago una guarda de 7 para que después me quede cortado este borde final plano. Entonces, lo hacemos así, muy rápidamente. Y no se preocupen por los espacios que quedan a veces sin rellenar, ya que esta masa, por supuesto, que en el horno, después va a lograr inflarse durante la cocción y entonces va a recuperar todo ese espacio. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Azúcar impalpable por encima, azúcar glas, azúcar impalpable, y algunos pedacitos de gruyé de cacao. El gruyé de cacao no es ni más ni menos que las semillas de cacao molidas que están tostadas y entonces quedan muy, muy crocantes. Se utilizan a veces para hacer bombones, para dar una versión crocante. Imagínense que es como que le agregaran trocitos de almendras o de nueces tostadas, pero con sabor a cacao o a chocolate. Con esto nos vamos entonces al horno. Un horno a 190 grados durante 10 a 12 minutos. Llevamos acá. Y cuando nosotros tengamos la placa lista, lo que vamos a hacer es retirarla del horno, pasarle una rejilla por abajo para que enfríe, y después dejamos la masa ahí armada. 10, 12 minutos. No lo cocinen demasiado porque yo necesito que quede flexible la base, sobre todo para poder trabajar. Vamos entonces a pasar a la crema. Para hacer esta crema que va a rellenar la charlot, lo que vamos a hacer es un bavaroa. Y para este bavaroa, nosotros lo que necesitamos es tener, por un lado un almíbar, por otro lado frutas, gelatina y crema. Entonces, dentro de la licuadora vamos a colocar mango y jugo de fruta de la pasión o del maracuyá. Entonces, el mango que está cortado en cubos, mango fresco, junto con el jugo del maracuyá, y limón, jugo de limón, siempre una o dos cucharadas, porque recuerden que tenemos que mantener justamente bien vivos los colores. Esto lo vamos a procesar bien y acá vamos a volcarle el almíbar. Y ahí, una vez que tengamos este licuado bien listo, nosotros lo vamos a tener que ligar con algún espesante. Vamos a utilizar la gelatina sin sabor. Esto lo vamos a hidratar y lo vamos a llevar a fundir a un horno de microondas. Entonces, colocamos la gelatina. Recuerden que la gelatina enseguida va a formar como una arena húmeda y esa arena húmeda después, en el microondas, se va a transformar en el líquido que va a unir toda esta preparación. Esto ya está. Quedó de un color intenso, en amarillo. Vamos a programar acá en el micro. Entonces, vamos a darle unos 30 segundos. Yo creo que van a ser suficientes. Vamos nosotros a pasar la preparación acá para unirla junto con la gelatina. Y después, ven ahí quedó los colores. Tienen que tener muy en cuenta una cosa. Cuando nosotros estamos trabajando con frutas tropicales, existen muchas frutas tropicales que son riesgosas para hacer este tipo de bavaroa. Como pueden ser el kiwi, el ananá, que tienen ciertas enzimas que son proteolíticas, porque van comiendo todas esas proteínas, que justamente la gelatina es una proteína, y entonces impiden la coagulación. Cuando yo después le agrego la crema, no va a coagular nunca y va a quedar siempre un líquido. Si ustedes quieren hacer un bavaroa de ananá o de kiwi, lo que tienen que hacer es hervir la fruta para destruir esa enzima, y entonces después poder realizar la misma preparación. Con el mango y con el fruto de la pasión, no tenemos ese problema y podemos trabajar tranquilamente. Voy a buscar la gelatina, y de paso les voy a mostrar cómo está la masa, porque enseguida empieza a inflarse. Entonces ven, el trazado que nosotros hicimos queda así infladito. No tienen que hacer esta tropelía de abrir el horno cuando la masa está en mitad de cocción, pero es para que vean cómo infla, porque después va a fijar todo ese aire y ahí va a quedar bien. Acá está la gelatina fundida. Vamos a mezclarla junto con el puré y lo vamos a dejar que enfríe. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos acá una preparación, ¿no es cierto?, que tiene que enfriar antes de incorporarle la crema. Por eso yo voy a tener la crema batida. Estos bolsitos los vamos a retirar. Y vamos a dejarlos que empiecen a coagular sobre un baño de hielo. Yo lo que tengo es este bol de acero que va a hacer que la preparación coagule mucho más rápido sobre un baño, un baño María de hielo. Entonces, cuando más o menos llegue a ese principio donde la gelatina empieza a coagular, le voy a poder incorporar la crema que está batida a medio punto y que está fría. Entonces, eso va a ser el último proceso. Mientras tanto, vamos a preparar el molde. Vamos a hacer un poco de orden acá y preparamos este molde de charlotte. Y voy a buscar una masa que tenemos cocida y el molde. Tenemos acá las masas del diseño tal cual nosotros hicimos. Vamos a retirar. Enseguida tenemos que pasar una espátula por debajo para sacar las tiras de masa. La masa tiene, ya les digo, que mantenerse ciertamente flexible para poder trabajar. Yo creo que con eso me va a alcanzar. Este es el disco de la base. Y esto lo vamos a separar y dejar ahí. Esto ya no lo necesito. Y acá nosotros tenemos el molde donde vamos a armar esa charlotte. Es un molde que nosotros lo vamos a ir abriendo más o menos para que llegue a 22 centímetros. Recuerden que tenía 20 el disco y dijimos 22 la charlotte. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar esta base. Nosotros hicimos un diseño para el lado que nosotros queremos que luzca la torta. y la base tiene que ser plana para que no se escape el bavaroa. Y tenemos que cortar apenas los bordes para que sirvan como punto de empalme entre una y otra. Vamos a cortar la otra. Así. De esta manera queda bien. Es un buen método, si quieren, también para hacer una torta tiramisú. Porque entonces es una forma más moderna de presentarla. Tengan en cuenta que todas tengan más o menos la misma altura. Si no, la charlotte después va a ser difícil de armar. A esta también rectificamos los bordes para que después se puedan unir. Y vamos a colocar esto. Así ven que es bien flexible. Lo vamos a colocar ahí. Y esto tenemos que medir. Ustedes fíjense que prácticamente acá yo podría cortar acá. Sin embargo, voy a cortar un diseño más para que entre bien a presión. Porque después, cuando viene esta parte líquida y yo armo la charlotte, muchas veces se encoge la masa y después queda separada. No queda bien. Entonces, no lo corten acá, que es el más evidente, sino uno más. Cortamos con el serrucho. Y después obligamos a la masa a que entre sí o sí. Que quede bien, bien apretada en el interior. Y esta parte va a ser la que sirve como base. Si quieren, le pueden agregar alguna capa más de masa en el medio o podrían agregar alguna capa de frutas o demás. Vamos a ver cómo está acá la crema. Si ya en el hielo empieza a coagular. Ustedes, no sé si alcanzan a ver que ya hay. La gelatina empieza a tener una cierta densidad, sobre todo en la parte que quedó tranquilamente en reposo con el hielo. Entonces yo le puedo mezclar la crema en este momento. Y después quizás espera unos minutos más sobre el baño de María. Pero si no, yo ya podría mezclar la crema. Esto es fundamental, porque si no el bavarba queda desparejo. La crema va a irse hacia la superficie y la parte de las frutas con la gelatina va a quedar en la base. Por eso tenemos que armarlo de esta manera. Vamos uniendo la primera parte un poco más rápida y la segunda parte va a ser más lenta. Esto lo descartamos, unimos el resto de la crema y ya vamos a tener listo para armarlo. Ahí, poco a poco. Existen otros bavaruhas que se hacen en base a crema inglesa. Y eso sirve para cuando tenemos un bavaruhá de chocolate o un bavaruhá de frutas, donde nosotros no queremos poner tanta cantidad de frutas y tener un poco más de untuosidad a partir de las yemas. Entonces fíjense algo, cuando yo paso la espátula por la base, veo perfectamente el fondo. Eso significa que tiene consistencia la preparación, que ya no se va a salir por los bordes. Entonces ya en ese momento puedo armar la charlotte. Vamos a traerla acá para tener un poco más de comodidad en el trabajo. Limpiamos esto y ahora vamos a volcar. Volcamos la preparación hasta que llegue aproximadamente a un centímetro del borde o dos centímetros del borde, según el detalle que nosotros después querramos agregarle después. Entonces, esta charlotte tiene después que ir a la heladera para enfriar perfectamente. Aproximadamente en una o dos horas ya la podríamos hervir. Y la podemos mantener en heladera prácticamente hasta 48 horas sin demasiado problema. No podemos congelarlas. El bavaroa este no quedaría muy bien congelado. Si ustedes quieren congelarlo de todas maneras, lo que tienen que agregarle es un 10% de merengue italiano en la preparación antes de la crema y así entonces le dan un poco de aire para que después de la congelación el bavaroa tenga esa textura tan original que le expropia. Así que al bavaroa solo resta enfriarlo y después cortar algunos cubos de mango para ponerle por encima con alguna jalea para reforzar el sabor de la fruta fresca. Mientras yo hago eso vamos al paso a paso para esta charlotte tropical. Charlotte tropical para el biscuit a la cuchara blanquear 4 yemas con 30 gramos de azúcar merengar 4 claras con 70 gramos de azúcar perfumar con esencia de vainilla unir ambos batidos con 100 gramos de harina tamizada colocar la masa en una manga con boquilla lisa de 5 milímetros trazar los diseños deseados sobre una placa enmantecada y empapelada hornear a 190 grados por 12 minutos para el bavaroa tropical hacer un almíbar con 200 gramos de azúcar y 80 centímetros cúbicos de agua hervir por 2 o 3 minutos licuar 200 gramos de pulpa de mango con 100 centímetros cúbicos de jugo de maracuyá y el jugo de medio limón agregar el almíbar hidratar y fundir 10 gramos de gelatina con 50 centímetros cúbicos de agua unir la gelatina al licuado finalmente agregar 300 gramos de crema de leche batida a medio punto para el armado forrar las paredes de un aro de 22 centímetros de diámetro con la masa colocar un disco de masa en la base y rellenar con el bavaroa una vez que el bavaroa haya enfriado ustedes ya pueden presentar la torta y así les queda muy muy linda para las fiestas lo que vamos a hacer es colocar un poco de el brillo ese que tenemos acostumbrado los brillos en frío que le van a dar mucho color a los cubitos de mango que hemos cortado para la presentación y algunas semillitas de la fruta de la pasión no demasiadas pero algunas para que queden realmente lindas las vamos a ubicar en una capa tratando de que sea uniforme sobre la superficie y después vamos a terminar con algunos chips pueden hacer chips de mango pueden hacer algunos de kiwi o de ananá yo en este caso tengo unos de carambola o de star fruit que es la fruta estrella entonces estos los distribuimos ahí estos que se escaparon los vamos a retirar ahí y entonces vamos a delimitar una zona para la decoración con el grue de cacao y vamos a colocarle esos chips de star fruit que quedan muy muy lindos porque justamente el hecho de esta fruta que tiene esta simetría así de cinco puntas hace que parezcan un poco las estrellitas con las cuales debemos tener decorada la casa en esta época vamos a presentar entonces de esta manera y vamos a darle unos toques con una menta y con algunas flores flores comestibles que van a dar mucha presentación como todo lo que queremos preparar en esta época ¿no es cierto? que sea lindo que realmente nos cause placer recibir a los que más queremos y así terminar nuestro postre esto lo vamos a dejar este es el grue de cacao que realmente queda muy crocante y que termina así esta charlot tropical espero que los deseos de todos se cumplan y con creces y que bueno pasemos unas felices fiestas todos juntos en familia con los amigos y con la gente que más queremos un brindis por todos nosotros por todos ustedes y que sean las mejores fiestas del año para comunicarse con este programa www.elgourmet.com y ¡Gracias!